Los alcances, ya que en las propuestas de mis compañeras y mis compañeros diputados, es declarar esa zona de los cinco municipios donde está instalado el meteorito de desarrollo denominado Audi, en el municipio de San José, Chiapa, Rafael, Lara, Grajales, Nopalucan de la Granja, Soltepec y Mazapiltepec, en que sea un desarrollo completamente integral, independientemente de devolver las facultades que por origen, que por tema histórico, tienen la autonomía que se le da el 115 constitucional de devolverle las facultades a los cinco municipios y de que ellos fortalecen.